España sigue perdiendo población. En los seis primeros meses del año han sido 32.000 las personas menos por la diferencia entre nacimientos y defunciones. Aragón es la comunidad donde más ha aumentado el número de fallecimientos sólo por detrás de Ceuta. Baja también el número de matrimonios, más de un 6%. Por quinto semestre consecutivo vuelve a bajar el número de nacimientos en España. De enero a junio de este año nacieron 187.000 niños, un 6% menos que en el semestre anterior. Aumenta además el número de defunciones, un 4,5% hasta las 219.000. Según el Instituto Nacional de Estadística este aumento se debió fundamentalmente al mes de enero, que en 2017 estuvo caracterizado por una alta mortalidad. En Aragón esta cifra está muy por encima de la media, con un aumento del 9,3%, concretamente 7.517 fallecimientos, sólo le supera la ciudad autónoma de Ceuta, y nacieron 5.033 niños, lo que deja un saldo negativo de 2.484 personas en Aragón. El crecimiento vegetativo en toda España, es decir, la diferencia entre nacimientos y muertes, queda en un saldo negativo de 32.000 personas. Es el triple que en el mismo periodo de 2016. Los datos también hablan del número de matrimonios. En los seis primeros meses del año se han celebrado 68.000, un 6% menos. Del total de matrimonios registrados, un 3% correspondieron a parejas del mismo sexo.